Como uno de los puntos acordados en las reuniones con directivas de la Universidad Francisco de Paula Santander, con el fin de llegar a acuerdos, se realizó la asamblea esta mañana para dar lectura de los diferentes puntos en el pliego de peticiones y las soluciones. Con esto se dio apertura de nuevo a las actividades académicas y administrativas del alma mater. De los siete puntos establecidos se llegó a un acuerdo en varios de ellos. Cumplimos tres de los siete puntos del pliego de peticiones, que fue el pago a las becas trabajo. Ayer mismo se fijó el acta de pago a las becas trabajo, hoy están girando el dinero. El pago a profesores catedráticos, que fue algo que pasó en el tercer día de paro, entonces fue algo muy efectivo. Y hoy están iniciando las obras para la adecuación de los espacios de bienestar universitarios que estaban precarizados. Entre los otros puntos del pliego se habló en reunión que algunos no se podían conceder de forma inmediata, por lo que se le tiene que realizar un proceso. Esto se dialogó en común acuerdo entre las partes en un acta firmada. En un plazo de 15 días se va a cumplir la adecuación del gimnasio y la adecuación de un espacio para la lectiva de taekwondo, para unos muchachos que solicitaron unas colchonetas y no podían colocarlas porque no tenían el espacio y tenían un hacinamiento increíble en el gimnasio. También podemos hablar de la cobertura que se consiguió para el restaurante. Estamos hablando de que a final de año van a haber 710 almuerzos y de aquí al 8 de mayo van a haber 560 y de ahí al 15 de mayo van a haber 610 almuerzos. Entonces logramos un cupo efectivo en un plazo de 22 días para 610 almuerzos. 100 personas más van a poder almorzar acá en la universidad. También el concurso docente para 27 profesores de planta después de la aprobación del Plan Nacional de Desarrollo.